Y eso es lo que no se quiere reconocer por parte de los conservadores, porque para ellos el pueblo no existe, humillan al pueblo, ofenden al pueblo, se sienten superiores. Entonces, así trataban y siguen tratando, nada más que ahora ya con más cuidado a sus trabajadoras domésticas, a sus choferes y la gente del pueblo que es gente buena, puro corazón, además necesitada de trabajo, aguantando humillaciones, se queda callada, pero resulta que se lleva a cabo una transformación en el país en donde el actor principal. Bueno, pues ahí lo tienen, lo dicho por el presidente de la república, quien se va con un apoyo del 73%, yo creo la verdad que esta encuesta está cuchareada, que le rebajaron el apoyo al presidente de la república, 73% no me parece que se ratifique con el pulso popular, con el pulso del pueblo que se dio el pasado 2 de junio, donde bueno, se sepultó literalmente al PRD, el PRI, pues pasó ya en vías, como una especie en peligro de extinción, pocos son los PRIistas que quedan ya divitos y coleando, y el PAN, bueno, pues pasó de ser un gran partido, un partido de derechas, a ser un chiquipartido como pues su marea rosa. Y es que la encuesta se realizó del 15 al 20 de agosto, lo cual bueno, antes de que concluya pues este mes, es un extraordinario pulso y todavía considero que el Universal y todos los medios de comunicación deberían de sacar una encuesta adicional, una encuesta adicional que ahí tenemos en pantalla, muchísimas gracias querido Tony. Pues ahí está, el 73% de la población aprueban al presidente López Obrador, y es que también hay que decirlo, viene según esta misma encuesta, si la podemos dejar ahí, querido Tony, de mayo, cuando el presidente tocó los 69 puntos porcentuales de aprobación, y así, bueno, vino fluctuando, vino fluctuando en los diferentes momentos, ahí se pueden ver en la gráfica, la pandemia, por supuesto los diferentes anuncios de las reformas, entre otras, que le vienen significando algunos aspectos negativos, pero al final el balance es totalmente positivo, arrojado hacia la transformación, hacia lo dicho por el presidente de la República, que consideran que el rumbo del país va en un correcto, en un muy correcto, estamos en un muy correcto momento, dicen en la encuesta del Universal que el grueso de la población considera que el porvenir, dice en estos momentos usted se siente optimista o pesimista sobre el futuro del país, el 24% dice que se siente muy optimista, junto con el 43%, suman más del 60% de los mexicanos que se sienten optimistas, que se sienten con un 67% los mexicanos nos sentimos, pues sí, listos para el segundo piso de la cuarta transformación, y eso se ve ratificado, por supuesto, en el ánimo de la gente, porque la lucha del presidente López Obrador, el ánimo, el carismo, la ansiedad con el que la gente ratifica al presidente López Obrador, no es una cosa de ahorita, no es una cosa que haya construido en cinco años con nueve meses, que será lo que dure lamentablemente su mandato, cinco años con nueve meses, ni siquiera los seis, no, este respaldo popular no es una cuestión, insisto, de ahorita, de este momento, de esta, siquiera de esta década, siquiera de este siglo. Vean al presidente López Obrador como ya desde entonces, desde pues muy temprana edad, ya estaba él construyendo, construyendo los cimientos, echando el colado de la transformación. Quiero decir a ustedes que, como no les han servido de nada las mentiras, las calumnias, como no les han servido de nada, están regalando despensas en las comunidades para combatirnos. Ahora, descaradamente, descaradamente, están queriendo contrarrestarnos, haciéndonos trampas en el proceso electoral. Ahora, compañeros. Bueno, pues ahí tienen al joven presidente López Obrador, quien, insisto, pues ya desde muy joven, él ya estaba construyendo los cimientos, echando el colado, la varilla del primer piso de la transformación, desde muy jovencito allá en Tabasco. Yo les pido, por favor, que me ayuden, me ayuden, por favor, las personas que están viendo el programa en vivo a confirmar que se ve y se escucha correctamente. Ya saben que siempre estamos atentos al chat. Un saludo a Jaé, que ya se encuentra en el chat del Soberano. Un saludo también a Hino Muñoz, a Antonio C. Cruz, a Marcelo Loscat y a Bernardino, quienes, insisto, ya se encuentran aquí completamente en vivo. Les agradezco mucho, les agradecemos mucho que compartan este video para que más personas se enteren que ya estamos transmitiendo completamente en vivo, porque claro que le vamos a entrar a lo que sucedió ayer en la manifestación de jueces y magistrados, cómo es que, pues ya escucharon al presidente, cómo es que ahora se lanzan con agravios, se lanzan con injurias al pueblo de México y de eso estaremos hablando más adelante. Bueno, Tony, vamos rápidamente también a ver cómo es que el presidente de la República, pues, insisto, su trayectoria, el apoyo popular que tiene ahora, el arrastre, no es de ahorita, pero también no solo es de quienes creemos, apoyamos, militamos en la transformación, que somos millones, somos millones los que respaldamos a López Obrador y no de lengua, como sucedió en muchas manifestaciones en Twitter donde se dicen, somos millones, somos millones, convocan una marcha y no llega nadie. No. Vean al presidente López Obrador cómo es que el respaldo popular que tiene es tan grande, pero tan grande, que incluso va a otorgarle reconocimientos, constancias, diplomas, por supuesto, a los conservadores. Vamos a verlo cómo lo dijo. Antes de irme quiero dejarles un certificado a los principales adversarios, les voy a dar un reconocimiento, un título, a Claudio X. González y a Lore de Mola, voy a escoger como a 10, no mucho, hay para más, pero puede ser que le dé yo al que está hablando de que hubo una fórmula que utilizamos, una fórmula que utilizamos ahora en la elección, en donde los votos de Xochitl se pasaron en automático a Claudia. O sea, sí, algoritmo que se utilizó para eso. Ese también merece su premio, que nos han ayudado muchísimo. ¿Saben por qué nos ayudan? Porque piensan que el pueblo es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¡Nos han ayudado! Son promotores, decía ese video al final. Y bueno, ahí está el presidente que le quiere dar una constancia, un reconocimiento a Pedro Ferriz, perdón, Pedro Ferriz y también a Carlos Loret, también postuló a Krause, yo postularía, por supuesto, a Camín, postularía también a la señora que rompe cadenas, por supuesto, a Denise Dresser, postularía también a Leo Zuckerman, ya ven que cambió toda su parrilla de la hora de opinar, corrieron a todos los chayoteros de Televisa y trajeron voces renovadas. La verdad es que las mesas van a estar muy chairas, enhorabuena. Bueno, también lo propondría él por abrirse a la apertura en los medios de comunicación. Yo les invito a que nos pongan en el chat a quién otro personaje opositor de la vida pública debería, licenciado López Obrador, darle un reconocimiento, darle una constancia, darle, por supuesto, una diploma por haber ayudado en este proceso de transformación. Un agradecimiento especial, una mención especial a Bernardino Ortega, quien dice, ha luchado más de 30 años por un mejor país, vamos 4T, así lo dice Bernardino Ortega. Y les recuerdo a ustedes que sus donativos tienen voz en este espacio, ustedes pueden enviarnos un video de hasta 30 segundos, desde 30 hasta 1 minuto 50, donde ustedes pueden enviarnos un video, ahí les aparece el teléfono en pantalla para que opinen. Estimado Bernardino, si tú quisieras hacerlo en este programa en vivo, con mucho gusto lo podemos reproducir más adelante. Les aparece el número de teléfono, 5540-520908, para que nos escriban, anoten el número, señora bonita, amo de casa. Y bueno, continuemos con este tema del presidente López Obrador, porque hay que recordar estas imágenes épicas. Yo quiero ver, aparte de leerles, que nos digan a quién más podrían postular para que el presidente de la República les entregue una constancia a personas conservadoras. Vamos con el video, mi querido Tony, porque hay que recordar este épico momento, esta marcha histórica, la marcha del pueblo, donde el presidente de la República encabezó, por supuesto, una manifestación multitudinaria, se calcularon más de un millón de asistentes, ahí lo tienen, señora bonita Tony, no sé si podamos agrandar la imagen, los reto, los reto a que encuentren al presidente López Obrador, yo ya, es inconfundible, es inconfundible esa cabecita plateada, pero vean la determinación, cómo va flanqueado por la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, va de frente ahí, vean cómo no, no, no se rindió la doctora, avanzó a buen paso, abriéndole paso al licenciado, y en sus espaldas estaba Adán Augusto López Hernández, su hermano, quien llega al Senado de la República para coordinar la bancada, inconfundible, esa cabeza plateada del licenciado López Obrador, yo no sé por qué dicen cabecita de algodón, no es propiamente blanca la cabellera del licenciado, es más bien plateada, sí tiene este tonito, pues sí, premium plus de un señor consolidado, así ya, este, muy encumbrado el licenciado, claro que sí, muchísimas gracias Juan, por ese, por esa etiqueta que nos haces llegar, pues ahí está, ese es el respaldo popular, esas son las marchas millonarias, un, más de un millón de gentes acompañamos al presidente de la República en aquella ocasión, sí, claro que es triste hablar de eso, porque ya se nos vea licenciado, le quedan menos de 35 días al frente de la presidencia de la República, y esas imágenes sí que hicieron historia, ahí están los 7 de cada 10 mexicanos que hoy el Universal pregona en su encuesta, ahí lo tienen ustedes, son imágenes de la marcha del pueblo, del licenciado, del presidente, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, hasta 100, bueno, todavía no me voy a despedir del presidente, no quiero, no quiero chillar en este programa, pero, pero, ahí, ahí tienen ustedes las imágenes, ahí tienen también cómo aparece Xochitl Galvez, insisto, cada que llega un superchat a esta redacción, ven bailar a Xochitl Galvez, entonces, mientras más superchats lleguen, mejor, y ahí están las imágenes de cómo es que el presidente López Obrador, de cómo es que lo respaldan, de cómo es que lo apoya el pueblo de México, y así se despide, así se despide él en los mensajes oficiales, que estarán ya a partir de hoy y hasta el primero de septiembre en radio, televisión, por supuesto, en este espacio informativo, así se despide el presidente de la República en este primer mensaje con motivo de su último, su último, lamentablemente, informe de gobierno. Me voy contento con mi conciencia tranquila, convertimos muchos sueños en realidades, cuando menos una ayuda llega a la mayoría de los hogares de nuestro país, y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión, lo hicimos entre todos. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 dice el licenciado López Obrador. Y bueno, aquí en los comentarios de las preguntas que lanzamos, ¿a quién más tendríamos que darle una, pues sí, una diploma, un reconocimiento por el trabajo realizado en favor de la transformación? Bueno, está Carmen Aristegui, la gran decepción, dice, jay, vaya, ese es un nombre complicado. También lo vamos a leer así, porque así lo consiguen el público, dice Hino Muñoz, a la mismísima botarga, botarga, perdón, por sus payasadas. Dice también, bueno, ya van dos personas que le dan un reconocimiento a la botarga. Bueno, también yo agregaría a ese listado de conservadores a Marquito Cortés. Marco Cortés, por supuesto. ¿Cómo olvidar cuando hizo público el acuerdo mafioso que tenía en Coahuila para repartirse, bueno, hasta las notarías, los organismos autónomos, esos que dicen que defienden, que no se tocan, que linaen y demás? Bueno, esos los tienen secuestrados en los estados, porque se los reparten entre ellos, por supuesto. Ahí hay dinero, hay contratos, publicidad, obras. Oye, que imprímeme mil cuadernos, y en realidad no imprimen los mil cuadernos, nomás imprimen cien para justificar el gasto. Bueno, por eso quieren los organismos autónomos, son unos corruptos. Y Marquito Cortés, Marco Cortés, por supuesto, que nos reveló eso, él, en sus redes sociales. ¿Y qué decir de Alejandro Moreno Cárdenas? También tendría que estar considerado en esa lista de diplomas de personas. Ahí lo tienen en pantalla al señor Marquito Cortés. Claro, pues sí, un patriota, él. Él, el que desdijo a Xochitl Galvez sobre el asunto de los programas sociales. Pues debieron de haberle quitado la etiqueta, decía el señor Marco Cortés, de no caer en el populismo socialista, comunista, obradorista del presidente López Obrador. Bueno, Marquito Cortés también. Dice, también un diploma al botasmiadas Vicente Fox por Ocicón. Quemaba a la botarga. Saludos, Ino Muñoz. Bueno, esos son sus comentarios. En su objetivo, no censuramos a nadie. Siempre leemos sus comentarios. Les agradecemos mucho que compartan este video y que compartan esta información. A Frise Francisco Sainz, Las Lavanderas, Cascabel Hernández y Elena Chávez. Bueno, pues la novelista, claro que tendría que tener un diploma. ¿Y qué decir de Elena Chávez? Lili Tellez dice también, Lorenza López. Lili Tellez, alias Anabel, también dice, ¿cuándo sale el otro video de la marcha? Ya está arriba. Vamos a llegar a él en un momento. Pues ahí está. Así se despidió el presidente López Obrador y aprovechó que tiene el respaldo de siete de cada diez mexicanos. Muchísimas gracias, insisto, por esa etiqueta, por esa etiqueta que nos hizo llegar Juan. Nos ayuda muchísimo a seguir, pues, yendo a cubrir justamente las marchas para pagar que la coquita, que el agua, que el metro, pues sí, el viático de la persona que nos ayuda a grabar esas etiquetas y esos superchats. Nos ayudan muchísimo a seguir adelante. Y bueno, el presidente de la...